para los cuales ellos trabajan y ya los policías han sido instruidos de que van a honrar eso como una identificación apropiada. Pero vamos a mantener el orden. Pues que se identifique como tal, un ama de casa con la licencia de conducir, estoy próximo a llegar al supermercado o al doctor y regreso a la casa. Pero eso de un ama de casa de 9 a 5 de la mañana, estamos hablando de personal de mantenimiento en funciones, apoyando alguna corporación o alguna entidad que tenga que ver con la cadena alimenticia, farmacéutica, medicamentos, etc. Ir a trabajar en la casa de alguien, no creo que eso sea una tarea esencial en estos momentos. Cuidar enfermos, sí. Eso es otra cosa. Estamos hablando de empleados de mantenimiento, pero si es una ama de casa que está proviendo asistencia a una persona que está encamada, etc., pues entonces eso tiene que por lo menos tener un tipo de identificación para eso. Bueno, buenas tardes a los miembros de la prensa del pueblo de Puerto Rico. Con relación a los fletes de Crowley, yo pude sostener comunicación con los ejecutivos de ellos en Puerto Rico la semana pasada. En esencia a finales de mes de febrero ellos anunciaron un aumento de las tarifas, no en el cargo de fletes, sino en el cargo por demora si usted dejaba su vagón o su mercancía en los terrenos de Crowley. Aunque se anunció el mes de febrero y iba a tomar vigencia a finales de marzo, que concurrió con esta emergencia. A pesar de que no eran aumentados los fletes y en la coyuntura de verdad no nos encontramos, la compañía desistió entonces de implementar esos cargos en Puerto Rico. Así que el día de hoy nunca hubo aumento de fletes, lo que hubo era un aumento por demora, pero por la situación que estamos, la compañía desistió de dejarlo sin efecto en Puerto Rico. Adelante, Univisión. Secretario, buenas tardes. Para hacer una pregunta de seguimiento que de hecho estuvo realizando este vez ahorita. ¿Ustedes se plantea por lo menos extender un poco ese periodo del toque de queda? Lo digo por lo siguiente. Hay muchas personas que están en la calle, usted mismo lo dijo, hay personas que incluso están en la playa, hay farmacias que están llenas, hay distintos, bueno, cuando veníamos para acá, veíamos vehículos de compañías que no son servicios esenciales. Hay algunas personas que sí lo están aceptando, pero hay otras personas que no. ¿Ustedes contemplan eso, extender ese periodo, quizás como se hizo con María, que se hacía más o menos como a las 6 de la tarde, o eso no, se contempla? Me dice extender el... Lo que es el toque de queda. En vez de que sea a las 9 de la noche, que sea quizás un poco más antes para evitar eso. Vamos a seguir, nosotros estamos monitoreando la situación, a raíz que transcurre el día, los días, pero entendemos que por ahora de 9 a 5 de la mañana es la hora establecida para el toque de queda. Lo que sí es que vamos a estar dando nuestras orientaciones entre el día de hoy, el día de mañana, pero ya a partir de eso, se lo puede decir en el micrófono. Claro, si quieres venir para dar el detalle, pero lo importante es que la gente entienda que es una orden la cual se va a estar implementando, se van a hacer intermisiones y a la larga, si lo van a citar el tribunal y la multa es de 5 mil dólares, para que entiendan cuál va a ser el resultado de no acatar la orden ejecutiva que se estableció. Por eso, lo que está haciendo el negocio de la policía es que está orientando, pero está corrigiendo la situación en el momento. Posteriormente, van a hacer las multas o las denuncias, se está corrigiendo lo que no está cumpliendo con el código, se está orientando, no se está denunciando, solo el caso que les mencioné, pero se va a proceder a denunciar que no cumpla. O sea, que más o menos las personas tendrían dos días entonces en adaptarse. No, dos días, nosotros estamos orientando, si no corriendo, vamos a denunciar. Estamos orientando, le corriga esto, porque esté claro que no está cumpliendo con el toque. Si usted no cumple, entonces vamos a proceder a denunciar. Esa es la orientación, corrija en el momento. Continuamos con Noticel, adelante. Y para clarificar, en otras palabras, estoy en la playa, estoy tranquilo, porque a lo mejor no sabía del toque de queda, porque no leo las noticias, viene la policía, me da la orientación, me levanto y me voy. Pero si la persona decide, no, me voy a quedar aquí, nadie me saca, pues ahí tiene la multa. Noticel, adelante. Dos preguntas, ya tienen el conteo de los dedos respiradores y cuántas personas simultáneamente se pueden tratar en casos de coronavirus. Vamos a dar a la doctora Cabrera para que conteste esa pregunta. El término correcto son ventiladores. Hay un promedio de 345 ventiladores en uso, cuartos de intensivo 702 y cuartos de presión negativa 382. Y la segunda pregunta es, ¿cómo están trabajando con las personas sin hogar? Ya que ellos no pueden cumplir con el toque de queda, ¿cuál sería el protocolo? En coordinación con el negocio de manejo de emergencia. O sea, hay unas coaliciones que agrupan ese tipo de servicios y la coordinación se haría a través de esas organizaciones sin fines de lucro. Digo, 345 ventiladores en uso. Sí, exacto. ¿Pero cuántos hay disponibles? ¿Cuánto había disponibles de ser necesarios? Sí, le podemos dar la información del total completo, porque hay instituciones que también rentan o tienen contratos con compañías, como si fueran alquiler, que ese número puede variar, pero le podemos buscar el total. Adelante, por favor. Adelante, Noti1. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, funciona. Adelante. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera de ellas, hay personas que tienen medicamentos en farmacias que están dentro de establecimientos comerciales, o sea, de tiendas, megatiendas por departamento y pues aparentemente no los dejan entrar. La segunda pregunta es con relación al departamento de corrección. A la redacción de Noti1 llegó información en dirección a una persona que presentaba síntomas y esto en el complejo correccional de Bayamón, en la 1072, y no solamente la población estaba preocupada, sino también el personal que allí labora. Con respecto a la primera pregunta, los centros comerciales tienen que estar cerrados. Si dentro de ese centro comercial hay una farmacia o hay algún supermercado, estos tienen que tener acceso a parte de la entrada principal del centro comercial. Si no lo tuvieran, no puede estar abierto el centro comercial, lo establece específicamente la misma orden. ¿Y las personas que necesitan esos medicamentos, que los tienen allí, que es de uso diario? Bueno, no sé el caso específico, ¿verdad? Pudiéramos, me puedes traer la información para mirarlo, pero estoy seguro que se trata de algún establecimiento de cadena, ¿verdad? ¿Me corrige? Sí, es una tienda por departamento, una megatienda, que adentro tiene farmacia y la persona está preocupada porque necesita los medicamentos y están allí dentro. En ese caso, estoy seguro que se puede hacer una coordinación con otra de las tiendas de ese mismo establecimiento para que se le provea el servicio. Esa debe ser la prioridad. Y en cuanto a cómo se está trabajando con el departamento de corrección y estos posibles casos de confinados que pudieran estar allí contagiados, ¿nos citaron de un caso específico en el complejo correcional de Bayamor? Claro, la doctora que me va a contestar, pero sí estoy consciente de que se establece un protocolo por parte del secretario de corrección donde establece los pasos a seguir en caso de que tuviera una situación de coronavirus. Pero vamos a la doctora. Hace como dos semanas pudimos visitar el área que ellos tienen corrección al médico en las facilidades de Bayamor y estuvimos un grupo de personal de control de infecciones y de ingeniería del departamento de salud dando unas recomendaciones para unos lugares que ellos tenían no habilitados, que pudieran usarse como contención de ellos tener unos casos que se da la capacidad. Así que se les hizo entrega de un informe específico con unas recomendaciones por parte del departamento de salud. Pero hay lugares, ¿es seguro para la población, es seguro para los empleados de corrección? La petición que ellos nos hicieron fue ver específicamente un ala que no tenían habilitada y cómo la podían de alguna manera confeccionar según los procedimientos de control de infecciones para poder entonces colocar ahí ciertos confinados. Secretario, por último, ¿bajo qué circunstancia, en base a lo que la gobernadora se pronunció con relación a la ley marcial, ella dice no quiero llegar a la implementación de una ley marcial, ¿qué condiciones o qué criterios tienen en mente ustedes y si esto se ha considerado, se ha contemplado y están avisados sobre este particular? Ella, por supuesto, las medidas que se están tomando hasta el momento es para asegurar de que controlemos la condición en la que se encuentra la propagación de este virus aquí en Puerto Rico. O sea, actualmente tenemos cinco casos, esperamos que se mantenga allí y por eso es la intención de la orden ejecutiva. Lo que no queremos es que en un momento dado, pues entonces tengamos que movilizar a la Guardia Nacional, etcétera, para implementar, asegurar que la gente se mantenga en sus casas, un total lockdown, eso es lo que estamos tratando de prevenir y eso es todo como procede. O sea, si usted ve cómo que hizo Italia, Italia empezó con un proceso, a lo mejor pues un poquito más tarde que el que nosotros estamos estableciendo, para así pues que los casos no se eleven de una manera exponencial como pasó en ese caso que ahora mismo tienen 20.000 casos de coronavirus, casi 2.000 muertes. Eso es lo que estamos tratando de evitar, de que en este caso tenemos cinco casos, los mantenemos bajo control, mientras el pueblo, lo importante es que el pueblo, todos somos parte de la solución de esto, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte, seguir las medidas establecidas en la orden ejecutiva y que entiendan, entiendan, de que recuerden que esto es un virus, es novel, esto no es un catarro común, esto es algo que expone a aquella población vulnerable que son aquellos especialmente de la tercera edad y que si yo estoy consciente de que voy a salir, voy a hacer de mis cosas, pasarla bien durante el día y después voy a donde casa mi madre, que es una persona ya de tercera edad, y le paso el virus a ellos y les pongo a ellas a posiblemente una condición más severa, pues está en mí. Y eso es lo que queremos asegurar, que la gente entienda que por eso...